Me levanto temprano, me pongo a hacer un par de cosas, no lo puedo descargar pero escúchenlo. Me levanto temprano, me pongo a hacer un par de cosas y se hacen las 9 y media, digo uh listo, ahora me hago un desayuno y me pongo a ver el partido de Uruguay que arranca a las 10. Era 9 y media, me hago el desayuno, todo, se me hacen las 9 y 40, me siento adelante de la tele a desayunar, viendo la previa a Uruguay, escuchen esta. Le mando un audio a un amigo y veo que el audio dice que se manda 10 y 17 de la mañana, miro la tele, 9 y 40 decían la tele, que onda amigo, tengo la hora del celo mal. Le paso el mouse por arriba a la compu que estaba viendo la tele de la compu, estaba viendo el partido de Uruguay con 30 minutos de delay amigo, me perdí los primeros 20 minutos, eran 9 y 40 en la tele. Y yo estaba viendo re contento, dije listo, me hago el desayuno, me veo la previa, me veo el partido, me perdí los primeros 20 minutos también. ¿Qué pasa con la tele? ¿Qué pasa con la tele? Y estaba viendo el partido de Uruguay con 30 minutos de delay. Gracias. 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 Es como que no No, si, 7 minutos, 1 a 0 horas Ya está, me meto los 10 dólares que le puso a correr el turno Ojo que en una de esas lo pueden dar vuelta Cancelo la pre... Che, le pega re piola, ¿no? ¿Quién lo hizo? Acá está cantando el himno, amigo Me gustó el gol, eh El gordo Vinicius Le voy a poner galo a mi hijo cuando nazca A ver si sale fachero como vos Y... Está gambleando ahí Te la está jugando La está jugando Ahí me salió bien, boludo Yo creo que hay un factor muy importante en la facha de una persona Y es... Porque, a ver, podés nacer fachero de foul, digamos De pibito que ya sos fachero Que ya nacés con rasgos fachero Que tengas el pelo largo o no Que tengas barba o no Que esté vestido más o menos piola o no Ya sos fachero, sos fachero Pero hay un factor importantísimo Es... Si no sos fachero de foul Es... Te tenés que cortar el pelo seguido Y subís puntos ahí Si no sos fachero de foul Y te dejás el pelo que literalmente Parecés un cavernícola Nada, flaco Traijardeale un poco Córtate el pelo Tratá de encontrar un estilo de ropa que te guste a vos Y que te quede Hay que ponerle onda Penal, dale No me jodas, amigo En serio Todavía no Penal Penal ¿Cuántos segundos son más o menos? Veintipico o no? Veinticinco segundos No, 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 no No importa que foulé, boludo Ya está O sea, culpa mía Buenas tardes, negrazo Sacá, sacá el zoomode, boludo No importa que... 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 Que culé Miren, les digo el minuto exacto y segundos Gracias, Elías Por el sub, amigo Te quiero Once, diecisiete Once, dieciocho Once, diecinueve Once, veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro ¿Cuánto tengo más o menos? Treinta segundos ¿Qué te subió a puto? Gracias, Laucha Gracias por el prime, amigo Che, ¿qué opinan de los penales de Japón? Mérito del arquero o error de los mogólicos que patearon como el cubo ¿Qué te subió a puto? ¿Querés que te la ponga? Troll Se para muy recto a la pelota, Neymar Y ahora se corre un poco para el costado, ¿no? ¿Cuándo se acabó el whisky y nos quitamos la ropa? Yo sé que yo estaba loco, bebito, estaba loca Se para muy recto a la pelota, deseamos un saludo de la vela Gracias.